El recuerdo de tu amor me tiene mal Yo recuerdo que día a día me hace llorar Es una herida que no deja de sangrar Es una herida que no me quiere sanar Ni siquiera fuiste mi primera flor Pero te amo como nunca supe amar Y no sé ni por qué te amo más Cuando trato de olvidarte te amo más Ni el tiempo no lo puede borrar Ni el alcohol no me hace olvidar Es una puerta que no puedo cerrar Es una cárcel, una cárcel tu amor Es una cárcel, una cárcel tu amor Y no sé por qué te amo más Porque mujer El recuerdo de tu amor me tiene mal Yo recuerdo que día a día me hace llorar Es una herida que no deja de sangrar Es una herida que no me quiere sanar Ni siquiera fuiste mi primera flor Pero te amo como nunca supe amar Y no sé por qué te amo más Cuando trato de olvidarte te amo más Y el tiempo no te amo más Y el tiempo no lo puede borrar Ni el alcohol no me hace olvidar Es una herida que no me hace olvidar Es una puerta que no puedo cerrar Es una cárcel, una cárcel tu amor Es una cárcel, una cárcel tu amor Y el tiempo no lo puede borrar Ni el alcohol no me hace olvidar Es una herida que no me hace olvidar Es una puerta que no puedo cerrar Es una cárcel, una cárcel tu amor Es una cárcel, una cárcel tu amor Y hoy con los recuerdos de tu amor ¡Esto! ¡Gracias!